Y bien, esos son todos los caballeros que pudieron entrar a los campos elíseos. Aunque aún queda una sabandija, ¿quién eres tú? Soy Jiggy de Fenn, si vengo desde el mismo infierno para vengarme, prepárate. Escuché bien, ¿vienes a vengarte? Así es, este puño que ves aquí guarda el rencor de todas las personas inocentes a las cuales les arrebataste la vida. Recibirás toda su furia, Thanatos. Llevas el amuleto que le permitía a Pandora atravesar el infierno. Apuesto a que ella te lo dio para que vengaras su muerte. ¡Ignorante! Nadie va a culparme por la muerte de los demás. Soy un dios y jamás cargaré con el rencor de los muertos. Lo miento, pero nunca he creído en los dioses. ¿Qué? Y mucho menos aceptaré la existencia de un dios con poderes tan malignos. ¡Recibirás el aletazo del Fénix! ¡Adiós, Fénix! ¿Qué sucede? ¿Cómo? Las alas ardientes del Fénix no funcionaron. Se supone que es una técnica muy poderosa. Niño, veo que eres un poco más fuerte que los demás, pero fue muy mala idea haber roto mi casco. Eres el primer humano que me ha hecho tomar una pelea en serio. ¡Recibirás el castigo por haber desatado la furia de un dios! ¡Convidencia terrible! Sabías que puedo hacer pedazos tu asqueroso cuerpo y arrojar cada trozo hasta el fin del universo. Pero sería una falta de respeto para el señor a desmanchar de sangre este lugar sagrado. Lo que sí puedo hacer es cortarte la cabeza y lanzarla a las calderas que hierven en el fondo del infierno. ¡Ah! ¡Muere!